¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Guillermo Velasco Barrera, bienvenido a la tercera emisión de Zona Tres Noticias en esta tarde de viernes, viernes tres de noviembre del dos mil diecisiete, finalmente viernes y aquí estamos, con mucho gusto para llevarle a usted las noticias, la información, y sobre todo el análisis. Es un gusto, es un verdadero privilegio estar con usted y compartir esta tarde, y le invito, le invito a que nos acompañe desde este momento y hasta las veinte horas, saludo a nuestros amigos de Autlan, quienes tarde a tarde están con nosotros a través del noventa punto nueve de FM, y nuestros amigos allá en Tamazula, quienes nos escuchan a través del noventa y siete punto cinco de frecuencia modulada. Un saludo cordial a todos nuestros amigos en la zona metropolitana de Guadalajara. Y agradezco a todo el equipo que hace posible esta tercera emisión en la producción Gabriela Velasco y Laura Mora, en la operación Giovanni Navarro, gracias a todos ellos y gracias a usted, no solamente porque nos escucha, sino por su implicación y su participación. Vamos por lo pronto a un resumen con lo más importante, en la voz de mi compañera Dulce Rodríguez. Buen viernes Guillermo, a continuación te presento las notas más importantes del día. Aunque aún no concluye la primera etapa, este viernes arrancó la segunda fase de la construcción del paseo alcalde, que va de Manuela Acuña a la avenida Hidalgo, informó el director general de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Joel Ruiz Martínez. El cierre de los carriles centrales de Periférico, a la altura del Cusea, debido a las obras del viaducto Belénes, se hará a partir del 20 de diciembre, una vez que inician las vacaciones navideñas y permanecerá cerrado hasta el 30 de marzo de 2018, aclaró el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Nezahualcóyot Ornelas. El director del sistema del tren eléctrico urbano, Rodolfo Guadalajara, aseguró que la tuneladora continúa avanzando y a finales de diciembre estará saliendo de la zona de plaza de la bandera. Agregó que de las 21 casas que fueron reportadas con daños por la construcción de la línea 3, solo quedan por reparar seis. Con el objetivo de consolidar apoyos económicos para el ingreso, retención y titulación de estudiantes de educación superior, este viernes el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, presentó el sistema estatal de becas y estímulos de educación superior, plataforma que agrupa todos los apoyos a los que puedan acceder jóvenes universitarios. El presidente de la Coparmex en Jalisco, Mauro Garza, admitió que pese a la posibilidad de que existan cambios al frente de la Fiscalía General del Estado, estas modificaciones no tendrán un impacto negativo en el trabajo que esta dependencia realiza. Zona Nacional Este viernes, el gobierno de la República anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo y gas asociado al sur del puerto de Veracruz en campo terrestre. Estudios iniciales destacan que el yacimiento tiene un volumen original de más de 1.500 millones de barriles de crudo. Zona Internacional Una jueza de Estados Unidos fijó para el 7 de mayo de 2018 el comienzo del juicio contra Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente Donald Trump y para el que fuera su número dos, Rick Gates, acusados de 12 cargos dentro de la investigación por la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este viernes en 0.47% la baja con 48.625 unidades. El dólar se compra en 18.65 y se vende en 19.45. Hasta aquí el reporte Guillermo, continuamos contigo. Finestra presentó